¿Qué tal chicos? ¿Cómo van en esta ocasión? Masete viene a traer la continuación de lo que vendría a ser el directo Si te perdiste el directo Te voy a jalar las orejas, Tilín, Capribara ¿Qué pasó? ¿Por qué no me viste? Bueno, retomando Me creé una GL, sí, me creé una GL Le puse sus cremitas Estamos reconociendo que la GL está rotita Y te voy a dar detalles a continuación Así que entra a video Listo chicos, como me decimos Primero que tú, me gustaría comentarte que si no le has dado like, suscribirte O haber dado a la campanita Tienes que hacerlo, compadre Porque de esa forma apoyas un montón al canal ¿Sí? Yo, en lo personal, no iba a jugar el speed Porque yo ya tengo Growlancers Pero, debido a la solicitud de muchos suscriptores que me dijeron más Créate una pinche, pinche, pinche Growlancers en el speed Bueno, acá está señores, acá está La estamos conociendo en realidad ¿No? Yo toqué este tema de un punto de vista bastante objetivo Me gustaría comentarte esto Porque yo nunca había usado a una Growlancers para temas de PBM Pues no temas de PBM Si es que no comprende este link que es PBM Es Player vs Monster ¿De acuerdo? O sea, jugar a farmear ¿Vale? Es lo más fácil que te puedo decir Una Growlancers nunca ¿Por qué? Porque simplemente en la Season 18 apestaban Pues no Nunca tuvieron un poder Que sobresaliera de alguna forma Para que puedan ser independientes No tuvieron ningún tipo de cambio exclusivo Durante los años A pesar de que la Growlancers ya es un personaje antiguo ¿No? Ya tiene más de 5 o 6 años creo de creación Entonces La verdad es que la tenía descartada Solamente se usaba para PPP PPP Pues no Arquita O lo que tendría ser Castel Sitch Ya con este cambio que le han hecho Evidentemente La Growlancers sufre Un poquito ¿Sí? No te voy a mentir Mire la G como se baja Pero eso se arregla con el árbol 400 Al menos en este nivel Que está en nivel 319 Está sufriendo un poco Es lo normal señores Es lo normal Porque en estas alturas Lo que nosotros estamos tratando de hacer Es un build Orientado netamente a la agilidad Pues no La agilidad A este tipo de personaje Le va de maravilla Le sube el tema del combat power Le sube el attack power Le sube el range attack power En porcentaje O sea Le sube todo Pues no La agilidad Es como un Illusion Knight ¿Sí? Digamos que Si tú has subido ya Un Illusion Knight Es la misma vaina Pero En una versión Un poquito Mejorada Pues no La drawlancer Tiene una ventaja Me gustaría comentarte Que en temas elementales La drawlancer Es una locura ¿Sí? La drawlancer Es la que destaca De todos los personajes En tener un daño Y una defensa elemental Mucho mayor a tus personajes ¿Sí? Esta es el ataque Y la defensa elemental Que tiene actualmente Capibara Que es esta drawlancer Pero Pero Si tú quieres Comprobar Lo que te estoy comentando Haz una comparativa Mira Simplemente Entra a tus stats Dale click En element Y si no es una GL Vas a ver Que la defensa Y el ataque elemental Es mucho menor Que esto Pues no Al menos En este nivel ¿Sí? Recordemos Que estamos en el speed El speed server 4 Y estamos en nivel 320 ¿Cuál es la meta Con esta Agrolancer? Llegar a 800 Evidentemente Pues no Lo que hay que ver Es si es que Vamos a llegar Con todo O si es que Le vamos a meter Por ahí Algunos burning pack Para poder Asegurar Ya en las últimas Etapas Desde la semana 3 ¿Sí? Yo ya estoy acá Desde el nivel 300 El personaje Se comporta Bastante bien Salvo por el tema De la G Más allá de eso No estoy sufriendo Mucho ¿No? Hay que reconocer También que estamos Utilizando un set De regalo ¿No? Un set Que nos prestaron De 3 días Estamos usando Las Conqueror También la lanza ¿No? Todo este Regalo Estamos viendo Más o menos Full cash Lo que nos falta Es el paquete De earrings Pero la verdad Si no estoy sincero No lo veo tan necesario Quizás un pendiente Excelentama Se ayudaría Mucho más Eso sí De cajón No te lo voy a negar Pero el earring La verdad que No pasa nada Un wizard ring Del paquete También serviría Sí ¿Por qué no? Pero Tampoco es que sea Tan necesario Pues no O sea Tú estás viendo Acá 042 A pesar de que Se le acaba La G Los mata Pues no En versión Te miro Te toco Y desaparezco ¿No? Básicamente Esa es la misión De la Grocer Y no está Nada mal Pues no Justamente En el directo Estuvimos conversando Con muchas personas Acerca De qué tipo de bill Qué tipo de poder Ibas a usar Más o menos Conociéndola Entonces Yo lo que Básicamente Decidí optar Es por la Grow Lancer De agilidad Sí señores Sí 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 ¿Por qué estamos Utilizando el brecho? Entonces me vas a preguntar Bueno ¿Por qué es el único Poder AOE Que tiene rango 5 Y que hitea A varios mobs Pues no Entonces digamos Que es lo más eficiente Al menos en estos niveles Ya más adelante Le voy a cambiar A lo que vendría a ser El poder Root over Steam Pues no Este poder Que hace que saque Púas por todos lados Así que Ese es el futuro De esta Grow Lancer Más o menos Qué es lo que tenemos Activado Te lo comenté Pues no Tengo el paquete 1 El paquete 1 Es el que Pues bueno Nos da El Seal of Ascension El Seal of Wealth El Seal of Healing Todo de 3 días Recién vamos consumiendo Alrededor de unas 6 horas Con un poquito de minutos ¿No? 6 horas y 13 minutos Así que no lo veo mal No lo veo mal Está bastante decente Tenemos el P de Esqueletón Activado También el Dalt Transformation Ring Que este es ya Del paquete número 2 Que te cuesta 2.800 2.900 coins Así que Más o menos Este es el detalle Si también Lo que tenemos Activado Es el Talismán 2 Que nos está dando O nos permite Llegar a subir A 3.791 De experiencia Podríamos ganar Más Claro que sí Tiling Claro que sí Pero necesitaríamos Activar Los Vols Yo la verdad Es que estoy viendo Que no es necesario Está subiendo Bastante rápido A comparación De otro tipo De personajes Sin embargo Si tú quisieras Acelerar mucho más Este proceso Créeme De que activando Vols Lo vas a hacer Pero Es un poco Costoso Entonces ya va a depender De ti De que tanto presupuesto Tengas Que tan rápido Quieras salir Del Speed También Porque hay personas Que pucha El Speed Es una locura Para algunos El Speed Se convierte En un dolor De cabeza No aguanta En la presión De estar Busque y busque Spots A cada rato Entonces Bueno Al menos Como nosotros Hemos empezado En el primer día Y no le están Metiendo tan fuerte Digamos que Estamos un poco Más Libres Por ese aspecto Entonces Eso nos va a permitir Llegar a feria De una forma Mucho más rápido Y tenemos Este pentagrama Que nos salió De lo que vendría A ser Las cajitas Especiales Blood Angel De acuerdo En esta ocasión No tuve suerte No me cayó Ni siquiera Una partecita Del set De la Draw Lancer Pero al menos Tenemos este set Prestadito Pues no Tres días Tengo otro set También ahí guardado En el workshop Así que Bueno Eso Está pasando De momento A futuro Lo que pienso hacer Es utilizar Como te dije El poder Oversteam Sin embargo Sin embargo Me comentan Que para poder Atarle más provecho El poder Oversteam Es necesario Tener toda la agilidad Posible Es decir Que voy a tener Que bajarle Un poco más De fuerza Acá Porque lo general Es lo siguiente El set Como tal Si te das cuenta Si Te está pidiendo Como máximo Al menos De momento 413 De fuerza De acuerdo A medida que vaya Subiendo los niveles De los sets Tarán Y el Holy Soul Así Sucesivamente Hasta Apocalipsis Que lo tenemos Hasta ahorita O el nuevo Que va a ser Stormwind Pues bueno Ahí vamos a tener Que ver si hay Una variación O no Bastante amplia En el tema De requerimientos De fuerza Y de agilidad Sin embargo Lo que si te consume Un montón de fuerza Vendría a ser el arma Ahora Tú me vas a decir Oye Más Tú estás loco Ahí está diciendo Claramente Que la fuerza Es 267 Y la agilidad 195 Yo sé Yo sé Pero Esta arma Tú la vas a usar En un server Normal Ni cagando Pues porque tú No tienes Esta lanza Pues esta lanza Ni cagando La tienes Solo la tienen Algunos que participaron En rankings pasados Y no le vas a poder Sacar el provecho Que verdaderamente Quieres Entonces ¿Qué es lo que vas a usar? Es un arma root Yo a continuación Te voy a mostrar En la pantalla El arma root Más 15 Que por ejemplo Tiene el agro Lancer De nivel 1400 Y esta de acá Ya te está pidiendo Más de 500 puntos ¿No? 512 514 Aproximadamente Entonces Te das una idea Bastante clara De que la fuerza Quieras o no Vas a tener que subirlo Pues no vas a tener que subirlo Quizás no a 600 Pero al menos Dejarlo arriba de 500 Para poder usar las armas ¿Vale? Recuerden también Que en el árbol 400 Si en el árbol 400 Hay una opción En la cual puedes subir stats Más o menos Puedes subir entre 80 A 109 stats En promedio Cosa que Luego de poder subir Esos stats En el árbol 400 Vamos a hacer un reseteo General También recuerden Que tenemos frutas Por poner Y en el speed Son totalmente gratuitas Lo único que sí O sí Vas a tener que hacer Es farmear un montón De chaos Creation Y esas cosas Para que pueda salir bien Para tu personaje No quiere decir Que en esos servers Normales Sea difícil De hacer las frutas Así que No te preocupes Tampoco te desmotives No te desvivas Tampoco Por llenar Todas las frutas En el speed Llenan lo que puedas Y ya en el servidor Normal Completa Pero más o menos Esa es la idea Paso número 1 Subir hasta el level 400 Poder root Luego nos vamos a la izquierda En el tema de la G Bajamos stats Una vez que ya tenemos Los puntos en stats Que queremos Ya empezamos A bajarle la fuerza Y ponerle más agilidad ¿Para qué? Para que esta loquita De acá capibara Empiece a hacer Un daño bestial Que de por sí Lo está haciendo Al menos En el tema físico No me guido tanto Pero el tema elemental Con un pentapelado No joda Está hermoso Está sacándole A los mobs Cerca de 4000 3000 Quizás Dungeon Pide tu amigo más Y nos vemos En una siguiente ocasión Hasta luego It makes me see ¡Suscríbete!